Hacemos la invitación a emprendedores y a aquellas personas que están con alguna idea a punto de ponerla en marcha a un ciclo de capacitación que es incubar la edición 20-24 que inicia ahora el 15 de mayo a 15 horas. Es un ciclo que se extiende hasta septiembre en donde los emprendedores van a poder ver diferentes temas el tema de manejo financiero, de formalización de su actividad, cómo determinar los costos de su producto o servicio, cómo tener una estrategia de marketing y luego cómo llevar ese producto o servicio a la comercialización. A su vez también se van a trabajar aspectos financieros sobre los emprendimientos y cómo presentar en modalidad speech, es decir, que el emprendedor tenga bien claro a su producto, a su servicio, determinados los costos, su estrategia de marketing y estrategia de ventas. Y la intención es que en este ciclo, al final, los que concluyan puedan presentar en una ronda de negocios ante empresarios y autoridades y entidades financieras. En esto lo que buscamos es la gestión profesional, una gestión adecuada de sus emprendimientos, de manera que disminuyan los riesgos en su implementación. Hay muchos que saben hacer muy buenos productos o brindar buenos servicios, pero no tienen determinados los costos y eso es importante para poder determinar el precio de venta. Y a su vez, tener estrategias de marketing, estrategias de comercialización y cómo presentar ese proyecto ante una entidad financiera o ante otros empresarios o clientes o proveedores, de manera que se formen esas alianzas y le den la inercia al emprendimiento para que se ponga en marcha. Se pueden inscribir en las redes sociales de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, van a encontrar los formularios, así en las redes sociales de Plataforma Emprender también. Y las condiciones, que estén a punto de iniciar la actividad, teniendo definido un producto o servicio, o aquellos que están en actividad de hasta tres años de iniciar. Gracias. 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 Gracias.